¿Por qué se muere mi orquídea catreña? Es un tema que todo el mundo se pregunta y yo te lo quiero contestar a cabalidad. Mi nombre es Daniel Piedraíta, un enfermo por las orquídeas, donde tengo una colección de 15.000 plantas diferentes, unas 5.000 diferentes, donde siempre que me visites en el Tour Dharma al bosque seguramente encontrarás más de 1.000 plantas florecidas. Soy floricultor, vivo de la naturaleza, vivo de la floricultura, soy una apasionada del bosque, soy un apasionado del bosque. Nosotros tenemos una plataforma de estudio, el cual con estos temas que te estoy mostrando, quiero que te metas a esta plataforma, porque cuando estás dentro de la plataforma profundizamos mucho más los temas, unos temas como resiembra, como plagas, como enfermedades, cómo fertilizar, cómo dividir las plantas, cuál es el hábitat ideal, todos los requerimientos para que tengas plantas excepcionales, como así le pasan a nuestros estudiantes. Bueno, ahora sí desarrollamos el tema, ¿por qué se puede morir mi orquídea catreña? Entonces, todavía tengo seis tips que te quiero contar para que tengamos en cuenta. La orquídea catreña es una planta, como bien sabemos, que está en el trópico, es suramericana y centroamericana, donde el epicentro es Colombia y Brasil, donde es una planta que se pega, vive pegada de las ramas de los árboles, árboles muy grandes, por cierto, y entonces cuando una persona echa en exceso agua, la planta se puede podrir todas las raíces y por esa razón la planta no vuelve a absorber agua porque el exceso de agua me pudre en las raíces. Entonces, quiero que mantengas unos niveles ideales, adecuados de aplicación de agua cuando la planta lo necesita. No es cuando digan, no, hágalo dos veces a la semana o tres veces a la semana, no. Cuando la planta esté pidiendo agua, porque ya los pseudobulbos, que son estos, estos pseudobulbos, que son, los deben estar turgentes, deben estar hinchados. Cuando nosotros, estos pseudobulbos, están turgentes y hinchados, quiere decir que la planta está rica en cantidad de agua y por eso está bien manejada. Pero si yo hago un exceso de aplicación de agua, pudro las raíces, entonces no hay cómo me absorba el agua las plantas y por eso se me puede morir la planta. El otro tema, el segundo tema, de por qué se puede morir mi orquídea catleya, es por exceso de abón. Las plantas, les quiero contar una historia, las catleyas en la naturaleza, de qué se alimentan. Se alimentan cuando están pegadas de las ramas de los árboles, donde un insecto se muere y esos fluidos con el agua se descomponen y esa agua con ese insecto muerto, de eso se alimenta esta catleya. O cuando se cae una hoja y se descompone al lado de la planta. Entonces, la planta realmente necesita muy poquito agua. Pero las personas con el afán de tener plantas excesivamente bonitas o porque las quieren tener grandes o porque quieren que sea una planta excepcional, le echan más abono del necesario. Y la carne es buena, pero tanta agriera. No se nos puede ir la mano, no se nos puede ir la mano en la aplicación de fertilizantes. Es mejor, preferible, echar poquito, seguidito, que mucho y quemar nuestras plantas porque podemos quemar las raíces. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, se pudrieron las raíces por exceso de agua, se pudrieron las raíces porque quemé con un fertilizante. Después entran hongos, que van a entrar hongos al sistema y me va a pudrir la planta y me la va a matar. Entonces, ahí ya tenemos dos temas. El tercer tema, ¿por qué se puede morir una orquídea capleya? Es porque la sembramos en un sustrato que no es. Hay personas que siembran en cisco o hay personas que siembran en tierra. Las capleyas, vuelvo y les digo, están pegadas de las ramas de los árboles. Entonces, la podemos sembrar en sustrato, en cáscaras de pino, grandes, gruesas. Nunca, nunca en tierra porque una orquídea en tierra es una orquídea que no respira y es una orquídea que se nos va a morir. Van a tener una asfixia radicular esas raíces de esta planta y entonces se nos va a morir porque no tiene respiración las raíces porque deben estar en un árbol totalmente aireadas donde la raíz nunca está apagada con nadie. Ese es el tercer tema ¿Por qué se puede morir una orquídea catleya? El cuatro. Hay un dicho de un amigo mío que dice orquídea suelta, orquídea muerta. Aquí todas las catleyas todas las catleyas están están sostenidas por un tutor. Veanlo, aquí tenemos el alambre. Este tutor hace que la planta esté amarrada aquí está amarrada de acá y de acá de dos partes para que la planta esté totalmente firme. Si yo siembro una orquídea y está floja esa orquídea el dicho de las orquídeas es orquídea suelta orquídea muerta. Que quede más amarrada que encomienda para grabar que quede totalmente amarrada que la planta esté totalmente agarrada para que nunca se mueva. Ese es el otro tip que te quería contar de que siempre las plantas deben quedar súper bien amarradas. Y el último punto de por qué se puede morir a una orquídea es porque está mal sembrada o muy enterrada o muy suelta o muy alta o muy bajita. El sistema radicular y en la planta tiene un rizoma. ¿Cuál es el rizoma? El rizoma de las catleyas es es aquella estructura que junta que de aquí nacen todos los pseudovulvos. Todo esto nace en la base de un rizoma y ese rizoma se tiene que estar viendo. Se tiene que estar a la luz. Tiene que estar al aire. Se tiene que estar observando. Si ese rizoma está tapado y nosotros tapamos la planta hasta acá hasta acá con sustrato vamos a matar la raíz porque esto debe estar totalmente destapado. Entonces nunca tapar porque si yo la tapo hasta acá la planta va a estar más sostenida y se va a mover menos y no va a estar floja porque Daniel me dijo que orquídea suelta a orquídea muerta pero si yo la pongo hasta aquí enterrada todas estas partes enterradas aquí se van a podrir. Es como si a mí me pusieran una camisa de cuello de tortuga hasta acá permanentemente en un calor bien miedoso entonces entonces la planta uno se va a zancochar o se va a tener un exceso de calor de calor entonces lo mismo le pasa a las plantas si yo las dejo a tapar hasta por acá todo esto se me va a empezar a podrir y eso es muy común muy común que pase ese para mí es el fenómeno más grave que pasa dentro de todas las personas que tienen una catlella y que se le está muriendo es seguro está muy enterrada seguro está muy tapada entonces hay que quitar mucho sustrato mucho sustrato hasta ver las estructuras del rizoma que es esa estructura que junta los pseudobulbos y ahí al tener eso despejado podemos salvar nuestra catlella ¿listo? eso eso es más o menos son uno de los tips que les quería contar sobre por qué se puede morir una orquídea te lo voy a decir rápidamente exceso de agua exceso de abono no está orquídea suelta orquídea muerta sembrada en tierra no se puede sembrar en tierra y por último muy enterrada no enterremos las plantas no enterremos las catlellas ella no le gusta es una planta epífita ¿listo? esos son los tips que te quiero contar acuérdate espero que te haya gustado este video espero que le des like espero que si te gustó métete a la plataforma por estos precios súper baratos que tenemos que es una clase de hora y media dos horas en la plataforma tiene un valor aproximado de 80 centavos ya tenemos más de 10 clases al mes y estamos cobrando pidiendo en la plataforma 100 dólares al año esos son 8 dólares mensuales esos 80 centavos de dólar por clase aprovecha este gangazo estamos en permanente realización porque tenemos una forma de pensar ser honestos entregar conocimiento aumentar la pasión porque quiero que te enfermes por las orquídeas porque quiero que me acompañes para que en este amor por tus plantas yo sea partícipe y el equipo además del bosque para que tus plantas crezcan súper bien que estén muy bien hasta luego